Ay, empieza verano, pero ante todo, ay, ese bendito mal olor que paso en el carro, que paso a diario. Algo tiene que haber para acabar con todo eso. Ay, 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 déjame acordar, déjame acordar de todas mis recetas. Sí, ya sé, Howl Lover. Hoy día vamos a hacer un desodorante en crema y que lo vas a hacer en cinco minutos, donde vas a eliminar el mal olor. Que si eres deportista, si haces algo extremo, este desodorante te va a quitar todas esas cositas, pero sobre todo que es natural, cero químicos. Así que, Howl Lover, estate atenta. Es cierto, Howl Lover, todo este problema que pasamos, sobre todo en los desodorantes que utilizamos químicos, y a veces hay desodorantes en aerosol, en barra, en crema, pero a veces no ponemos, si no sabemos lo que realmente nos ponemos, es desastroso. Yo te voy a decir algo bien sincero, ¿ya? Cada vez que me comprueba un desodorante, no voy a enseñar la marca mejor, un desodorante químico, siempre veía la parte de atrás, o sea, el INCSEE. Y cuando veía el INCSEE, yo que esto no entiendo, yo que aparte que es inglés, nombre químico, no doy. Entonces lo que hacíamos usualmente es ponernos. Siempre les cuento mis experiencias a toda la Howl Lover, porque creo que de ahí nace la visión de hacer cosmética o jabonería natural o artesanal. Hay uno de los problemas siempre, siempre sonados. Uno, cuando tenemos muchas hormonas o glándulas sebáceas, el olor es insoportable. Yo les cuento por qué. Si uno engorda, uy, Dios mío, lo que comes, con lo que no te cuidas, estamos en verano, es insoportable hasta la cabeza. Y aparte las axilas se te enegrean, se te amarronan. De verdad que es tan delicado y que a veces muchas personas nos sentimos incómodos, porque imagínate, ir al trabajo porque ya en verano que te vas a poner el saquito, la chaqueta, la camisa, no, quema. Y eso se siente. Entonces muy pocas de las personas cuando hacemos esto, tú, 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 te pones en alerta. ¿Por qué? Porque dices, ay, no me van a ver esa axila amarronada, o está negrito. Ay, no, ¿qué van a decir mis amigas? Y te comienzas tú misma, en un aspecto psicológico, a poner cosas de invierno en verano. Imagínate, y te estás irritando. Muchas pocas personas piensan que no, eso va a pasar, que esto con los ojos. No, amiga Hablover, cuídate mucho de las axilas. A veces dicen, ay, el rostro. No, amiga Hablover. Una de las partes más sencillas de nuestro cuerpo son la parte baja de las axilas y nuestras partes íntimas. Nunca te olvides de eso. Nuestro cuerpo siempre es importante. No vayas a decir, ay, nadie ve, nadie esto. No, siempre hay que cuidarnos nuestra salud. Y una de las cosas más importantes es que vas a aprender hoy día a hacer un desodorante en crema en 5 minutos. Sí, como escuchaste en mi Hablover. Y que todos los ingredientes que vamos a utilizar lo encuentras en tu casa, en tu vida natural, en las farmacias, en los centros de herbolaria, en la casita de Arestor, en todos los lugares sanos donde puedes cuidar del medio ambiente y a tu familia. Así que te recomiendo que apuntes todo, que lo hagas, y ahora me voy con el tiempo de duración. Las personas piensan que este desodorante no dura. Este desodorante dura 6 meses. Yo creo que si tú no vas a dejar un desodorante, yo lo utilizo todos los días, en este potecito chiquito lo tengo en crema, y a diario. Ani, ¿cuánto tiempo me durará? Porque yo hago ejercicio, o soy gordita, o de repente mi esposo también tiene un olor insoportable. Entonces, ¿cuánto le puede durar este desodorante? No te voy a decir 24 horas al día. Imposible, porque tú eres lo que comes. Tú eres lo que realmente, si tú utilizas todos los elementos de higiene natural, comes, tomas tu agüita y todo eso, excelente, te va a durar unas 6 horas diarias. Pero si estamos en un trajín y todo eso, yo, por ejemplo, lo he hecho hasta demostraciones con personas que corremos, salimos a hacer deporte, sean hombres o mujeres, y les ha durado lo normal. Inclusive, se van 2, 3 horas, 4 horas, se vienen, se bañan, y no tienen olor alguno. Entonces, imagínate si esto es natural. Yo digo, entre comillas, qué es lo que estamos utilizando cuando nos vamos a los supermercados, a las bodegas, a las farmacias. Que esos desodorantes no nos duran ni una hora, ni media hora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Te cierra los poros, amiga Howl Lover. Imagínate qué es lo que nos hace. Y muchas de las cosas perjudiciales, que espero que realmente un día en un segmento podamos hablarlo de largo y tendido, sobre todo esos problemas que nos puede causar un desodorante químico, Howl Lover. Así que vamos, para empezar, con esta preparación hermosa, pero te voy a explicar para qué sirve cada ingrediente que vamos a poner. Primero vamos a utilizar nuestra maicena, y conocida en Europa como fécula de maíz, Guarrurús. ¿Por qué? Porque la maicena, esta propiedad de la maicena exquisita, tiene una de las propiedades más grandes. Esto te va a hacer a que no te irrites la parte de las axilas. ¿Por qué? Porque nuestras axilas son pegables, ¿sí o no? Cuando esto se calienta, imagínate cuánto se vuelve rojo, cuando no te lavas, cuando no te pones una cremita. Un Tits Howl Lover. Cuando tú sientas que está quemando mucho tu axilita, por favor, lávatelas. Haz que eso se desinflame. Yo te recomiendo usar tu fécula de maíz o tu Arrurú, si estás en Europa o España, y acá en Perú se llama maicena. Tenemos algo que a mí me controla, neutraliza el mal olor, le ayuda mucho a hacer un antibacteriano, y es el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato que tenemos, y que ustedes lo pueden conseguir en las farmacias, en laboratorios, en sí, ustedes lo pueden tener. Hay muchas personas que toman bicarbonato inclusive, así que utilícenlo. También tenemos nuestro ingrediente para mí estrella, y número uno, es la mantequita de coco y aceite, porque mire cómo se vuelve ya. Hoy no se ha vuelto aceite, porque estamos con calor, estamos a 31 grados en Perú, y que mira, se vuelve un aceite. Pero que esto es una manteca de coco virgen. Arrestor, trabajamos con la manteca de coco extra virgen. La manteca de coco es antifúngica, antibacteriana, antiinflamatoria, son sus propiedades, así que te invito a utilizarla en cualquiera de tus preparaciones, porque, bueno, natural, y sobre todo un producto brillante, que ayuda a la salud de tu familia. Los aceites esenciales, que voy a utilizar en este momento, es el que tú tienes, amiga Javola Aver, o amiga que hace cosmética. Vamos a utilizar tres aceites esenciales, súper beneficiosos para nosotros. Yo voy a utilizar mi lavanda. La verdad que la lavanda me ha ayudado mucho, por el poder de regenerar y aclarar las axilas. Este desodorante se ha hecho planificado, no solamente para sacar o eliminar el mal olor, o neutralizar el mal olor, no, sino que yo quiero aclarar. Muchos de los problemas que tenemos de las axilas, por ejemplo, es que nosotros, cuando engordamos, cuando nosotros se nos, como está tan apretadita la parte de las axilas, las glándulas que tenemos acá, comienzan a botar una coloración, a veces también es hormonal. Entonces, muchas de las personas, sobre todo en verano, ¿qué pasa? Yo quiero agarrarme del auto o del carro, con que estamos así con gestión, imagínate ver unas axilas súper irritadas, inflamadas, encima con una coloración marrón, negruzca, es muy insoportable. Entonces, una de las cosas que son beneficiosas, es el aceite esencial de lavanda, porque ayuda a la regeneración. Escogí uno de los aceites más, que tiene funciones antimicóticas, y es el árbol de té. Sin duda alguna, el árbol de té es uno de los ingredientes más básicos, más buenos, que encuentro acá, y que puedo dar fe de que muchos de los problemas, acudimos a este maravilloso aceite esencial de árbol de té. Tenemos también el aceite esencial de menta. El aceite esencial de menta, me gusta que dé una calidez, que esté más fresco, que esté, de verdad, de una sensación de que puedo utilizar, y que de repente, cuando estamos en verano, una de las cosas que pasa, es que se irrita la axila. Entonces, lo que yo quiero hacer, es que esta combinación sea perfecta, sea fresca, sea regenerante, pero que ayude un poco a aclarar, y también, que tenga antimicótico, por lo humedad y los hongos que se pueda producir. Así que, amigas, jabón lovers, ahora, sabiendo estos pasos, vamos a hacer en 5 minutos, un desodorante en crema. Primero, lo que vamos a hacer, es medir todos los ingredientes. Ahora vamos a poner bicarbonato, el que neutraliza el mal olor, y saca esas bacterias, a veces tan horribles que tenemos, que todos tenemos, porque en este verano sudamos como, cochinitos, como cerditos. Y es parte de, no podemos excedernos. Y también, vamos a poner, ahorita estamos en verano, jabón lovers, y como comprenderás, la manteca de coco, se huele como aceite de coco en verano. Pero vamos a hacer todas estas medidas, que rica cosa, si vieran como huele, la manteca de coco extra virgen, y lo tenemos acá, en la casita de Arestor, que es súper natural. También pueden hacer, por ejemplo esto, óvulos vaginales, que muchas personas a veces me dicen, ay mira, se puede hacer con eso también, óvulos vaginales, claro que sí. Acá ya lo hemos medido todos, no te preocupes, que al final del video, aparece la recetita, así que apúntalo bien, no te pases de nada, dale like, suscríbete, y deja tu comentario, para que te podamos ayudar, en esto de hacer desodorantes. Este desodorante es súper rico, entonces yo voy a agarrar, la cucharita, y lo voy a remover. Es de verdad exquisito, ustedes, ustedes lo tienen que probar jabón lovers. Entonces de verdad, yo voy a hacer que esta masita, todo tiene que ser homogéneamente, no voy a decir, ay no, ya está, ya lo moví, y eso no. Voy a sentir que no quede ningún grumito. Miren, la mezcla está, ni tan aguada, ni tan, ni tan espesa. Aparte que es tan sano esto. Mira, ya está. Todo está una mezcla homogénea, y compacta. Lo que yo voy a usar, es utilizar, mis aceites esenciales, como les dije hace un momento, mi árbol de té, siempre trato de cuidar todos los elementos que tenemos, el árbol de té es antifúngico, antibacteriano, es la cosa más rica que la persona puede adecuarse. Tenemos el aceite esencial de menta, algo tan refrescante, con este sol que está horrible, sobre todo, jabón lover peruana, por favor, utilízalo, porque te va a beneficiar al mal olor, a neutralizar las bacterias, antifúngico, y es súper fácil, y si quieres hacer un aprendimiento, estupendo, porque te va a durar, de acá te va el tiempo de duración, donde lo puedes poner si lo quieres, y acá pongo mi aceite esencial de lavanda. Si todos pudiéramos hacer esta cosa es tan fácil, y aparte que es rendidor, jabón lover, de verdad que hacer esto me ha gustado demasiado. Bueno, esto ya está, lo voy a poner acá en mi envase, aparte que también he hecho varios, porque quiero regalar a mi familia, y acá tenemos el desodorante en crema, a mi hija huele a ver, tú dirás, está un poquito flácido, está un poquito agüita, pero como hago, para que esté un poquito como cremita, sin flamía jabón lover, tú puedes dejar este desodorante en invierno, vas a ver que se va a mantener como crema, pero tú en verano, lo que vas a hacer, es ponerla en la refrigeradora, en la parte baja, unos 5 a 8 minutos, y se vuelve cremita, se acabó, hoy día no lo puedes mantener refrigerado, no hay problema si está refrigerado, o no refrigerado, pero si tú lo quieres ver como cremita, ya así una cremita así espesita, como una cremita, lo pones en la refre 8 minutos, nada más, y vas a mantener un desodorante, súper natural, súper liviano, lo vas a poder llevar a todo sitio, que eso es lo que es más importante, así que jabón lover, si quieres más videos de cosmética natural, escríbenos, dale like a la página, suscríbete, y dale click a esa campanita, y déjanos tu comentario, así como lo he hecho este desodorante en crema, tenemos mil y un recetas, que te va a fascinar, también tenemos un video, donde puedes hacer una crema antiarrugas, de manera natural, y si deseas hacer más recetas de jabones, si estás empezando a hacer jabones de serina, y hacer un negocio próspero, pero de salud, también te dejo otro like, así que suscríbete, déjame tu comentario, y no te olvides, que la salud de tu familia, es lo más importante, y que la casita de restaur, te espera, en todas sus tiendas, en lima, hola jabón laver, gracias por ver hasta el final del video, y si quieres saber, todas las historias de la jabonería peruana, suscríbete aquí, y si deseas ver más recetas de los videos, dale click aquí, chao jabón laver,